¿Qué tal amigos de Tervicentro en el Ecuador y el mundo entero? Es un grato placer comenzar un año más y un día más de trabajo. Soy Vientimilla, buenos días. Roberto, amigos, que tengan un buen día. Qué grato poder acompañarles en este inicio del 2021. Lunes 4 de enero del 2021. Enviarles un abrazo grande que el año que vamos a iniciar llega con toda la esperanza de que sea un año realmente positivo. Que ustedes emprendan este año, sea realmente bueno a ponerle esperanza y fe a vivir un día a la vez. Y nosotros acá al pie del cañón, como es costumbre, un año más. Y conduzcan por favor con precaución, la calzada está mojada. Tenemos varios accidentes de tránsito que informarles durante el fin de semana y el feriado. Así que evitemos más siniestros. 7 grados centígrados, así amanece el distrito metropolitano de Quito. Nubladitos en sesión de 7. Tendremos 11 grados en la mañana, nublado, lluvia en la tarde con 13 grados. Y en la noche se enfrirá más todavía. Así que tomen las precauciones de caso a lo largo del día. La buena energía y el positivismo de cerrar un 2020 y comenzar un 2021. Como tiene que ser, con mucha esperanza y mucho ánimo. Así que contémosles. Iniciemos entonces con el desarrollo informativo y les contamos que un fallecido y 5 personas heridas fue el resultado de un accidente de tránsito registrado el 1 de enero. En el sector de la Grande Centeno al norte de Quito, las autoridades investigan las causas del siniestro. El hecho ocurrió en el paso a desnivel ubicado bajo las avenidas Naciones Unidas y América aproximadamente a las 10 de la mañana del 1 de enero. Fue una colisión entre dos vehículos livianos que lastimosamente provocó la pérdida de una vida y dejó varios heridos. Creo que de dos vehículos livianos. En el lugar son atendidos 5 pacientes. Una persona ambulatoria. Una persona, cuatro personas son atendidas por ambulancias del cuerpo de bomberos. Adicional, una persona fallecida en el lugar. El carril en sentido norte-sur de la avenida América fue cerrado por algunas horas, hasta que el personal del Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional y la Agencia Metropolitana de Tránsito efectuaron la remoción de los vehículos. Se encuentra personal del SIA realizando investigaciones del accidente. En total se atiende con 24 efectivos, una unidad de contraincendios, una unidad de rescate, tres ambulancias, tres motos secretos y una camineta de intervención rápida. Las autoridades investigan las causas del accidente de tránsito registrado en el sector de la Granda Centeno en el norte de Quito. Horas antes, se reportó el impacto de un vehículo contra dos postes de alumbrado público en la intersección de la avenida Loyal Faro y 6 de diciembre. Más tarde, según un informe del ECU 911, en el mismo sitio otro vehículo liviano chocó contra un poste de la misma zona, ocasionando la muerte de un hombre y heridas en una mujer. Informó Sofía Vintimilla. Una camioneta que transportaba alimentos se incendió tras volcarse en la avenida Pedro Menéndez. Esto es en el norte de la ciudad de Vayaquil. El conductor del vehículo quedó atrapado y fue socorrido por una pareja que no dudó al momento de salvarle la vida. Veamos. El incendio de una camioneta que transportaba plátanos verdes interrumpió la circulación vehicular en la avenida Pedro Menéndez Gilbert. El carro consumido en su totalidad se habría volcado tras esquivar la mala maniobra de otro conductor. Que al parecer el combustible se esparció y producto de ello, obviamente, cajón de madera y todo. El vehículo usted sabe que contiene varios accesorios de plástico. Tras el volcamiento, el conductor del vehículo quedó atrapado e intentó salir de forma desesperada, pues las llamas devoraban a cada segundo su carro. Yo le digo a él, ayudémosle al señor, ayudémosle al señor, porque estaba dentro de la cabina. La idea era romper el vidrio, pero el señor se elevó y por la ventana del acompañante se tiró y a lo que se tiró quedó soñado. Y lo jalamos a la mitad de la vereda. Lo miramos, lo jalamos y le sacamos la ropa porque todo estaba incendiado. Pese al congestionamiento y los curiosos que se detenían para grabar, pocos se bajaron para socorrer al conductor que sufrió serias quemaduras en su cuerpo. El señor tenía quemaduras muy importantes, todo el cuerpo. Una de las más importantes era la que tenía en la mano y empezó a sangrar porque era muy profunda la herida y le hice un torniquete y mi esposo se sacó la camiseta y le hizo una compresión. La ATM asimismo procedió a retirar el vehículo del sitio. Por su parte, el conductor fue trasladado a una casa de salud, informó Erick Zambrano. Y en la provincia de Orellana se registró un accidente de tránsito entre dos unidades de transporte. Uno de los buses cayó hacia el río. Unidades de emergencia acudieron a este lugar para brindar auxilio a los afectados. Hasta el momento se reporta el fallecimiento de una niña que permanece en una nacionalidad. Shuar, además hay seis heridos. Un incendio, en cambio, se registró en una fábrica de plásticos a la vía Daule-Durán en este inicio de feriado. Aún se investiga lo que provocó el fuego en ese lugar. Veamos. A varios metros de distancia se podían divisar las llamas. Se trató de un gran incendio que se dio aparentemente en una fábrica de plásticos, en el sector conocido como Colinas del Sol, esto en el kilómetro ocho de la vía Daule. Se desplegaron gran cantidad de bomberos para aplacar las llamas. En total, 17 unidades, seis tanquetas y siete ambulancias llegaron al punto para luchar contra el fuego y atender a las personas del sector. No se reportaron heridos en este hecho, solo personas con síntomas de asfixia, informó Julio César Saona. Y una riña, presuntamente por un par de zapatos, terminó con la vida de un hombre en el sector de la forestal, al sur de Quito. Un individuo habría sido asesinado con arma blanca en el barrio forestal ubicado al sur de Quito. Una persona que se identificó como familiar de uno de los posibles involucrados contó lo que pudo haber sucedido. Mi hijo me dice que le han robado los zapatos. Y él le ve y le reconoce los zapatos que son de él. Y seguramente han estado peleando. La riña se habría producido entre sujetos que se encontraban en estado etílico. No ha llegado a la casa y se le salía a buscarle. Y a mí como me conocen a la forestal, me dicen que estaba tomando y yo estaba peleando ahí. La inseguridad que existe en dicho vecindario genera temor en los moradores. Están aquí también en el barrio andando a la madrugada, a la noche, estamos andando en el barrio porque ya no te podemos ya. Sobre el caso, la policía realiza investigaciones. Informó Valeria Navarro. Vamos a la ciudad de Río Amba. Ya agentes de la policía desarticularon una organización delictiva dedicada al robo de domicilios. Cuatro personas fueron detenidas. Entre ellas, el presunto líder. Mientras en la ciudad de Guayaquil fueron capturados dos sujetos que portaban armas de fuego. Veamos. En un barrio de la ciudad de Río Amba fue el último robo que realizaron los cuatro integrantes de una presunta organización delictiva. Una mujer de la tercera edad fue víctima del accionar violento de los sujetos que aprovechando que estaba sola, prácticamente vaciaron la casa. Se manifiesta que cuatro individuos habían ingresado a su domicilio, la habían amenazado pies y brazos. Entre los detenidos, el presunto cabecilla de la banda delictiva conocida como los gordos remache. El sujeto registra, como dirían por ahí, apenas 17 detenciones por robo, robo agravado, tentativa de asesinato. Es decir, una amplia experiencia delictiva. Se caracterizaba por su alta agresividad al momento del cometimiento de los hechos delictivos. Esto es a través del uso de armas de fuego, del uso de armas blancas. Los detenidos, entre ellos, una mujer estarían implicados en una serie de hechos violentos que eran especialistas en robar, bajo la modalidad de estruche. Esta organización delictiva no solo se conoce que se encontraba realizando estos hechos en la ciudad de Río Amba, sino también se conoce en la ciudad de Ambato. Mientras en la ciudad de Guayaquil, en la zona de Mapasingue, fueron detenidos dos sujetos por tenencia ilegal de arma de fuego, los ecuatorianos de 29 y 20 años de edad registran antecedentes y serían los responsables de una serie de robos a transeúntes del sector. El un ciudadano presenta cinco detenciones como antecedentes en su historial criminal y el otro ciudadano presenta dos antecedentes criminales. Entre las evidencias decomisadas, un arma tipo pistola, munición y alimentadora. Se podría decir que los angelitos no andaban jugando, sino robando a mano armada. Enquite informó. Iván Casamenu. Y una persona fue herida durante un intento de robo en Pascuales, al norte de Guayaquil. La policía investiga quiénes serían los sujetos que tienen atemorizados a los moradores del sector. En el video se logra divisar cómo dos personas, una pareja, intentan arrebatarle el teléfono celular a uno de los habitantes en el sector de Pascuales, en Guayaquil. Esto hizo que la familia del afectado reaccionara violentamente. De este hecho, una persona resultó herida. Mi hermano siempre me espera allá abajo. Yo estaba sentado ahí cuando mi hermano me hace la mano ya para irme. Y a lo que yo voy bajando, allá abajito, cuando veo una moto que viene con un man y una chica, lo que hacen es forcejear en el teléfono a mi hermano. Mi hermano lo que hace es forcejear y mi hermano se cae de rodillas. Ahí es que yo corro y yo como llevo una mochila con mi ropa de trabajo, lo que hago es meterle un mochilazo a la chica. Y de ahí lo veníamos siguiendo porque ni otro compañero de trabajo lo veníamos siguiendo. Cuando lo veníamos siguiendo aquí en el segundo muro, el individuo coge y saca el arma. Piden a las autoridades de seguridad más resguardo policial. Temen que se incrementen los actos delictivos en la escuela. Entonces lo que yo me voto a coger es cuando ese hombre hace coger la pistola y disparar a mi otro hijo que venía para acá. En lo que lo va a disparar a mi otro hijo, mi hijo se tira para acá, entonces es que lo dispara a mi hijo al otro en la cabeza. Y entonces ahí fue que ya nos dimos cuenta cuando fue ya mi hijo rápido. Podía auxilio y ahí se llevaron a mi hijo al policlínico rápido aquí de Pascual. El video quedó en manos de la policía y fiscalía para, de ahí, determinar quiénes serían las personas dedicadas a realizar este tipo de delitos en el lugar y profundizar investigaciones. Informó Julio César Saona. En el centro de Quito una riña entre ciudadanos extranjeros terminó con la muerte de un ciudadano venezolano. El presunto causante de Lidia Mortal fue detenido horas más tarde y cuenta ya con prisión preventiva. Veamos. Para mucha gente el toque de queda, el consumo de licor, las reuniones sociales son disposiciones y obligaciones que no pasan del papel. En el sector de Lichimbia aparentemente varios ciudadanos extranjeros armaron un encuentro de amigos donde licor no podía faltar. En la madrugada algún malentendido o resentimiento viejo salió a relucir y se armó la grande. No es en un espacio público, en un espacio privado y algunos ciudadanos de nacionalidad extranjera tienen una discusión, producto de esta discusión se pasa a la agresión. La policía indicó que en el interior de un departamento hubo una batalla campal, todos contra todos, pero en medio de la acalorada pelea, un ciudadano venezolano habría agredido a otro coterráneo con un arma blanca. Una de las heridas fue tan profunda que la víctima murió desangrada, no alcanzó a llegar a una casa de salud. Producto de las heridas pierde la vida. En el levantamiento del cadáver participaron agentes de la Dinasedi Criminalística. En Sena encontraron la presunta arma blanca que utilizó el atacante. Las entrevistas en campo a los testigos y amigos del difunto llevaron hasta quién sería el autor material del lecho de sangre. El extranjero fue detenido en flagrancia. En horas de la tarde fue identificado, fue detenido y fue puesto a órdenes de autoridad competente. A tener cuidado con las reuniones o invitados, muchas veces al calor de los tragos aparecen los resentimientos guardados que terminan en luto. En Quito informó Iván Casamen. Y en el 2020 en Ecuador se han registrado 1.280 muertes violentas. Entre las ciudades más conflictivas, de acuerdo al reporte policial, está el Distrito Metropolitano de Guayaquil. Fue un año atípico marcado por la llegada del coronavirus. Así, en el primer trimestre del 2020, las cifras por asesinatos, homicidios, femicidios y sicariato se enmarcaban en los parámetros policiales. Con el confinamiento y las medidas para frenar la propagación del COVID, las muertes violentas tuvieron un alto. Eran pocos los casos que se reportaban. A medida que avanzaban los meses, el panorama fue empeorando. Cuando flexibilizaron las restricciones, las cosas cambiaron de forma drástica, los crímenes volvieron a ser noticia de primera plana y los arreglos de cuentas, venganza, así como disputa de territorio, volvieron a la palestra, principalmente en la provincia del Guayas. La motivación de estas muertes son selectivas. No tienen que ver absolutamente con un tema donde la responsabilidad de la policía sea la seguridad del orden público, que es a través de la policía preventiva. En la zona 8 que abarca los cantones de Guayaquil, Durán y San Borondón, casi todos los días la policía levantaba cadáveres. Las estadísticas hablaron por sí solas. 348 muertes violentas en la mayoría de eventos. Los criminales no roban, no hablan, solo aparecen, matan y se van. Son personas que se encuentran a margen de la ley y que indiscutiblemente están conscientes de a qué se dedican y cuál sería su destino. En la capital de los ecuatorianos, un caso que estremeció la comunidad ocurrió a finales de octubre en la parroquia rural de Pifo, al oriente de la provincia de Pichincha. En el segundo piso de una vivienda fueron encontrados sin vida dos niños de 5 y 9 años y el cuerpo de una persona adulta en estado de putrefacción. Días después, la policía confirmó que los menores fueron envenenados por su propia madre y que habría otro crimen en el que encontraron huellas de la mujer. La señora fue catalogada como asesina en serie. Y la tentativa en la muerte de nueve personas que son del entorno familiar. Estadísticas entregadas por la dinámica reportaron que en el 2020 se registraron 1.280 muertes violentas divididas en 942 asesinatos, es decir, muertes planificadas, 248 homicidios, 74 femicidios y 13 casos de sicariato. En cuanto al sexo de la víctima, 1.124 fueron hombres y 152 mujeres. Estamos trabajando precisamente en que no quede en la impunidad este tipo de eventos. La zona de mayor incidencia de los eventos criminales fueron Distrito Metropolitano de Guayaquil con 350 casos, Distrito Metropolitano de Quito 135, Manaví 108 y Los Ríos 101. Estamos hablando de una cantidad de armas blancas que están en plena circulación. El procedimiento es simplemente retirarle el arma blanca mientras no haya cometido algún delito. En lo que se refiere a femicidios de los 74 casos, Pichincha y Guayas reportaron el mayor número de eventos con 9 asesinatos cada provincia, luego Manaví con 8, seguido de Los Ríos A pocos días de finalizar el año, dos muertes violentas conmocionaron al país. La primera ocurrió en Los Ríos. Bajo la modalidad de sicariato fue asesinado el candidato a la Asamblea Nacional, Patricio Mendoza. Mientras en la ciudad de Manta, de tres disparos, un sujeto acabó con la vida del líder de la banda de los choneros, Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña. JL gozaba de prelibertad, informó Iván Casamen. Seis de la mañana, un minuto, estamos ediciendo el día que hay en este 4 de enero. Un día frío sin duda alguna, así que salgan abrigados de sus casas los que tienen que salir, sin embargo, recuerden que hay disposiciones, durante el fin de semana se han modificado ciertas cosas para la circulación vehicular y cierto tipo de aforos, así que tómenlo en cuenta, nosotros lo vamos a informar aquí. 8 grados centígrados en el distrito metropolitano a esta hora, 6, 2 de la mañana, se llegará a 14 grados el día de hoy. En Guayaquil amanecen con 24 grados, hay chubascos en la zona, 30 grados con lluvia, será la temperatura más alta en Guayaquil. En Cuenca se amanece con 7 grados nublado, 13 grados la temperatura allá en Cuenca será la máxima, día frío también. En Manta se amanece con 23 grados parcialmente nublado, se llegará a 29 grados en el puerto de Manta en 11 grados, en cambio en Ambato con chubascos en el área, hoy será un día frío con lluvia, 18 grados la máxima temperatura. Loja amanece con 17 grados centígrados, nublado, hoy se llegará a 24 grados centígrados. En Tucán 14 grados, hay chubascos en el área con lluvia, se llegará a 19 grados centígrados. En Rebamba se amanece con 11 grados, está nublado, una máxima de 19 el día, será un día nublado. En Salinas se amanece en cambio con 23 grados, hay lluvias en el área, lluvias a lo largo del día, se alcanzará 27 grados centígrados. En Ibarra 14 grados, también llueve a esta hora y se mantendrán las lluvias a lo largo del día con 19 grados como máxima temperatura. Porto Viejo 22 grados nublado, 28 será un día nublado con máxima de 28 grados. En Santo Domingo de Los Áchilas, chubascos de esta hora, se llegará con lluvias también a 24 grados centígrados. En Esmeralda se amanece con 22 grados, parcialmente nublado, se llegará a una temperatura máxima de 29. En Atacunga, 10 grados centígrados, y será cubierto una máxima de 17 grados centígrados. En Puerto Vaquerizo Moreno, allí en Galápagos, 5.3 de la mañana, se amanece con 23 grados centígrados, parcialmente nublado, hoy se llegará a 26 grados centígrados. Algunos de los pronósticos que se tienen, proyecciones de cómo será el tiempo en la República del Ecuador. Parece que durante algunos días más va a llover, así que tómenlo en cuenta también. Frente frío. Así es, y continuamos con el desarrollo informático. Luego de conocerse el dictamen de la Corte Constitucional, que declaró inconstitucional el estado de excepción decretado por el Gobierno Nacional, el presidente Lenín Moreno, dijo en cadena nacional que respeta tal medida, y pidió a los ecuatorianos seguir cuidándose, ya que la pandemia aún no termina. Veamos. La noche del sábado 2 de enero, la Corte Constitucional publicó en sus redes sociales que el Pleno en una sesión extraordinaria del pasado 27 de diciembre del 2020, con voto de mayoría, declaró la inconstitucionalidad del decreto ejecutivo número 12-17 del 21 de diciembre del 2020, con el cual el presidente declaró el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por el grave incremento del contagio del COVID-19, a causa de las aglomeraciones, así como la exposición de una mutación con mayor violencia importada desde el Reino Unido, a fin de contener la expansión del coronavirus y sus consecuencias negativas en la salud pública, por concluir que no se adecuaba a las normas constitucionales. Ya en horas de la mañana de este domingo, el presidente Lenín Moreno, en una cadena nacional que duró aproximadamente dos minutos, dijo que su gobierno acata el dictamen de la Corte Constitucional. Siempre se ha caracterizado por ser respetuoso del Estado de Derecho y seguirá siéndolo. En razón de ello nos corresponde acatar el dictamen de la Corte Constitucional, que nos fue notificado la noche de ayer, 2 de enero, sobre el estado de excepción. Sin embargo, clara que seguirán aplicándose las medidas que están a su alcance, porque se desprenden análisis técnicos y estadísticos de la salud pública. Es necesario decirles que en las grandes ciudades del país, las unidades de cuidados intensivos se encuentran al borde. Y anticipamos que en enero, más allá del trabajo incansable y efectivo de las últimas dos semanas para desacelerar las aglomeraciones, habrá una consecuencia natural de incremento de contagios. Tenemos, sin embargo, listo el plan de contingencia por si esto llegue a ocurrir. Pero esperamos que las medidas tomadas a tiempo y de forma responsable den los resultados esperados. La YIQ hizo un llamado a los COE cantonales para que actúen alineados a los exhortos del COE nacional y que tomen las acciones necesarias para evitar aglomeraciones. La pandemia no ha sido superada y el esfuerzo conjunto es fundamental para contenerla. Pero hoy, la conciencia ciudadana es más importante que la gestión de las autoridades. Y en este sentido, acudo a todos ustedes para que actúen por voluntad propia, por decisión personal y con responsabilidad. Informó Carlos Julio Gurumendi. Y mucha atención porque tras la decisión de la Corte Constitucional, el Comité de Operaciones de Emergencia dictó nuevas medidas de control que estarán a cargo de ministerios y gobiernos autónomos descentralizados. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional informó que las medidas de toque de queda y las restricciones de circulación vehicular dictadas por el gobierno quedan sin efecto tras la resolución de la Corte Constitucional. Sin embargo, en manos de cada municipio y prefectura queda emitir estas medidas. El COE recordó que la aplicación de las normas de bioseguridad como uso de la mascarilla, aforo y distanciamiento social deberán ser controladas por las diferentes instancias. Además, dispuso la limitación del expendio de bebidas alcohólicas. Ante esto, los gobiernos autónomos descentralizados deberán tomar acciones. También se deberá emitir, modificar y regular la libre movilidad sobre el transporte interintraprovincial e intercantonal. Los municipios deberán controlar los puntos de mayor actividad comercial, mantener restringidos los lugares de aglomeraciones. Toda persona que ingrese al país debe portar una prueba de PCR. Mientras tanto, las clases presenciales se mantendrán suspendidas. Las mismas funcionarán de manera virtual, a excepción de los planes pilotos. El teletrabajo deberá mantenerse hasta el 18 de enero en las actividades cuya naturaleza lo permita. Y los espectáculos públicos no están permitidos. La apertura o no de bares, discotecas, centros de diversión y centros de tolerancia quedarán en manos de los GATS, informó Valeria Navarro. Después de la declaratoria de inconstitucionalidad emitida por la Corte Constitucional, el municipio de Quito enfatizó que desde este lunes 4 de enero continúa vigente el plan Hoy Circula, según el último dígito de las placas. Es decir, preste atención, los días lunes, o sea, hoy lunes, el miércoles y el viernes, circularán las placas impares. Los martes, jueves y sábado circularán las placas pares. El día domingo será libre circulación para todos los vehículos. Y muy pocos incumplimientos existieron el 31 de diciembre, mientras se despedía el año. Esto más al volver. Continuamos con el desarrollo informativo. En Quito, la llegada del 2021 se vivió de manera distinta con relación a años pasados. En varios recorridos por la urbe se registraron muy pocos incumplimientos a las restricciones para evitar la propagación del COVID-19. Una bienvenida diferente al nuevo año se vivió en la capital. Muy pocos fuegos pirotécnicos se vieron en el cielo de la ciudad, debido a la prohibición del COE nacional. Mientras que la tradicional quema de monigotes se efectuó en los patios, terrazas y terrenos vacíos. La mayoría de personas construyeron sus muñecos. Todo tipo de materiales fueron utilizados. Con cartones de huevos, la ropita que teníamos, y hay unos sombritos así y nada más. La venta de monigotes, caretas y artículos para festejar la llegada del 2021 fueron muy pocas. Algunos comerciantes apenados compararon sus ganancias con relación a años pasados. Su único deseo es que las cosas mejoren. Es complicado, esperamos que ya pase todo esto, que esta epidemia nos puso a todo mundo de patas. Sin embargo, pese a las restricciones y la crisis, el humor de los quiteños estuvo presente durante las últimas horas del 2020. ¿Y a quién vas a morir tú? Yo como siempre, a mi esposa. ¿Y por qué le fue? Por malcriado. Vamos a quemar a los barcelonistas porque hicieron un buen trabajo y a darle suerte para que el otro año a ver si pueden ganarnos también. En varios sectores de la urbe existieron personas que optaron por dar paseos cortos en sus vehículos antes del inicio del toque de queda. Ya que no podemos disfrutar en la calle, pues por lo menos lo sacamos en el auto. Le pusimos cartón, papel y cartulinas viejas, cuadernos viejos, lo que teníamos porque es imposible hacer con aserrino en este tiempo. El recordar los festejos de épocas pasadas también contribuyó para no perder el ánimo y la esperanza de que vendrán días mejores. Era muy hermoso, hacíamos bailes, disfrutábamos de esta vía, o sea, pasábamos súper bien. Está muy lejos la familia, no se ha reunido. Ay, es una pena porque de verdad la unión es muy hermosa de la familia. Fue una noche distinta. La mayoría de ciudadanos evitó las aglomeraciones y la quema de monigotes en los espacios públicos fueron mínimas. Todos sumando esfuerzos para librar la batalla contra el COVID-19. Informó Sofía Blantimitia. Hasta el momento existen más de 100 notificaciones que serán entregadas a los propietarios de predios. Esto en la ciudad de Guayaquil, donde se respetó la disposición de no quemar monigotes. Esa fue la otra cara en la Modena, en una ciudad y en la otra ciudad. Esto lo dio a conocer el director de justicia y vigilancia del municipio, que se encuentra evaluando los daños a los bienes públicos. Vamos. Esas imágenes rodaron en redes sociales durante las primeras horas del nuevo año. Era la quema de monigotes en los sectores norte y sur de Guayaquil. Familias que, pese a la disposición de las autoridades de que quedaba prohibido la quema de los mismos, no hicieron caso y procedieron a prender fuego. El Departamento de Justicia y Vigilancia del municipio de Guayaquil procedió la mañana del 1 y 2 de enero a verificar los sitios donde se quemaron los muñecos. Nosotros tenemos que verificar que esa quema produjo un daño al asfalto, sobre todo, a las áreas regeneradas, a las áreas adoquinadas, a las especies colocadas a través de las calles que han sido regeneradas. El director de esa área, Javier Narváez, señala que hasta el momento llevan más de 100 espacios verificados donde se habría presentado daño al bien público. Ya llevamos 150 casos reportados en diferentes partes de la ciudad. Si solamente hubo la quema y no hubo el daño, nosotros no podemos sancionar bajo esa figura. La figura que nos permite legalmente sancionar es cuando se produce el daño al asfalto, en este caso, o a cualquier otro tipo de bien municipal. Las sanciones establecidas de acuerdo a la ordenanza municipal van del 20% del salario básico unificado y se lo cobrará por varias vías a las familias dueñas del inmueble donde se haya quemado el monigote. La sanción va desde el 20% de un salario básico unificado, es decir, desde 80 dólares hasta un salario básico unificado dependiendo la magnitud del daño al bien público que se haya afectado. En este marco, los operativos de control seguirán desarrollándose en la urbe porteña e incluso en los sitios donde fueron incinerados estos años viejos, informó Carlos Julio Gurumendi. Y fue un ambiente muy distinto el que se vivió este fin de año en las playas de Salinas. Esta vez acatando las disposiciones existió poca presencia de turistas. Además, se realizaron inspecciones por parte de elementos municipales que vigilaron el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Un fin de año completamente diferente se vivió en el cantón Salinas, el boulevard desierto, la vía del malecón con poco tráfico vehicular. Se extrañó ver la playa llena de familias, compartiendo y esperando la llegada del nuevo año. Esta vez, todo cambió a causa del COVID-19. Salinas se ve muerto, se ve muerto porque no hay tantos turistas ni nada. Y ya la cuestión que se siente, digamos, como solos aquí, no hay personal. Ya estuviéramos ahí sentados, viendo la orquesta que pone la alcaldía. Fue algo maravilloso. Salinas es espectacular pasar un fin de año acá. Y lamentablemente por esta pandemia nos cambió la vida a todos. Entonces no nos queda más que esperar que esto pase y que la vacuna venga pronto para poder estar con las personas que queremos. Personal del municipio estuvo presente en el malecón para hacer cumplir el horario del toque de queda y despejar a las personas que a las 22 horas aún estaban en el lugar. Un 31 de diciembre atípico en relación a lo que normalmente se vive en esta misma época, en un año normal, acá en el malecón de Salinas. Como observamos, no hay mucha afluencia de gente, pero PSS se están ejecutando todos los controles de ley. Quienes decidieron quedarse en sus casas recibieron el año quemando sus monigotes a pesar de la prohibición. Los días 1 y 2 las playas estuvieron cerradas a los bañistas, pero el sábado 3 y domingo 4 en Salinas hubo mucha afluencia de turistas. Estamos nosotros exactamente controlando todo el protocolo de bioseguridad, la enfermedad no se ha ido, hay que cuidarnos y la ciudadanía no ayuda. Nosotros tampoco podemos dar el 100%, es un trabajo incorporado, la ciudadanía y las autoridades. Según datos proporcionados por la Comisión de Tránsito del Ecuador, a la península de Santa Elena ingresaron un total de 10.837 vehículos. Así estuvo el feriado de fin de año en Salinas, diferente, pero tratando de cumplir con las medidas de seguridad para evitar la propagación del virus. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Y claro, este 1 de enero en la ciudad de Boyaquil se reportaron varios nacimientos, diversas familias recibieron a sus nuevos integrantes en las primeras horas de este 2021. Veamos. Después de un 2020 doloroso y que nadie olvidará, el nuevo año es recibido con hambre, pero de esperanza y de sanación. El poder olvidar lo que ocurrió es como estar a las puertas de una nueva vida. Y es que así es como en el hospital Alfredo Pulso, varias familias recibieron esa señal divina. Un nuevo integrante llegaba a su hogar, iniciaba el año con motivos para celebrar. Sorprendente y estoy muy feliz. Correcto. ¿Es el primer niño que tiene? No, ya es mi tercer bebé. Este 2021 viene recargado, viene con esperanza, amor, enco, todo. ¿Con más hijos? Sí, también. No me esperaba porque prácticamente estaba destinada para el 4 de enero. Bueno, como yo siempre digo con los designos y lo que nos está atrasado en nuestro futuro, lo que nos pone Dios, no hay cómo ir en contra de eso. Sara Francisca es una pequeña que llegó a este mundo a pocos minutos de haber concluido el 2020, que es motivo para mucho festejo, una bendición, después de un tiempo de miedo. Nosotros teníamos planificado cenas, reunión familiar, pero yo creo que más que todo la alegría que me ha dado la vida al recibir este nuevo año con una bendición que es mi hija. En esta casa de salud están atentos, listos para seguir atendiendo más partos. Es el milagro de la vida. Hemos tenido anoche dos, tres niños nacidos. Entre ellos, de los tres partos, uno fue gemelar. ¿Tienen previstos más partos para este día? Sí, lógicamente que sí. A más de que imprevistamente nos llegan de una manera intempestiva, nos llegan ya con una dilatación más avanzada o transferidas de otras instituciones también. Y el año 2021 contará con 11 días de descanso a escala nacional que corresponden a los feriados estipulados por las autoridades gubernamentales. A continuación les vamos a presentar los detalles. El calendario de feriados del 2021 inició con el viernes 1 de enero por la llegada del año nuevo. Carnaval se festejará el lunes 15 y martes 16 de febrero. El viernes santo será el 2 de abril. La conmemoración del Día del Trabajo pasará el viernes 30 de abril para unirse con el sábado 1 y domingo 2 de mayo. La batalla de Pichinchas será el lunes 24 de mayo. El primer grito de independencia recordado el 10 de agosto pasará el lunes 9 de agosto. La independencia de Guayaquil pasará del sábado 9 de octubre al viernes 8 de octubre. En noviembre los ecuatorianos tendrán el feriado más largo del año, que iniciará el lunes 1 de noviembre. Continuará el martes 2 de noviembre por el Día de los Difuntos. Y el miércoles 3 de noviembre por el Día de la Independencia de Cuenca. Luego será la Navidad con el Día de Azueto estipulado para el viernes 24 de diciembre. Los feriados nacionales asignados por las autoridades gubernamentales no son recuperables. Sin embargo, el presidente de la República tiene la potestad de declarar puentes o suspensión de jornadas laborales, las cuales sí se deberán recuperar, informó Sofía Vintimilla. Presta atención, el municipio de Quito mantendrá para este 2021 los descuentos al impuesto predial para aquellos que cancelen este rubro en los primeros meses del nuevo año. Alineándose a las medidas adoptadas por el COE nacional ante la pandemia, la atención será únicamente a través de los medios telemáticos. Para el impuesto predial del 2021 en Quito, el municipio capitalino mantendrá vigentes los descuentos para aquellos ciudadanos que cancelen a tiempo este rubro. Si pagan los primeros 15 días de enero, tendrá una reducción del 10%. A partir del 16 hasta el 31 de este mismo mes bajará al 9% y así cada 15 días este beneficio descenderá hasta llegar a cero a finales de junio, mientras que desde julio, en cambio, rigen los recargos. Y a partir de julio con un incremento del 10%. Se recomienda a los usuarios beneficiarse de estos descuentos. No tiene que realizar ninguna gestión. Los valores que van a constar como deuda pendiente en los sistemas del municipio de Quito ya incluyen este descuento del 10%. Henry Reyes, director metropolitano de Servicios Ciudadanos, informó que debido a la pandemia por esta ocasión las consultas, reclamos y denuncias en torno a este impuesto no serán presenciales. No habilitará la atención presencial para todos los temas de consulta y pago de impuesto predial. Sin embargo, se han habilitado una serie de canales alternativos para que los usuarios puedan hacer uso de estos medios. Para ello, puede ingresar a la página web www.quito.gov.es o llamar al call center 1-800-510-510 a partir de las 7 de la mañana hasta las 17 horas con 30 minutos. Está habilitada mediante la opción 1 para autoconsulta de los valores adeudados por impuesto predial y contribución de mejoras, así como en las opciones 6 y 8 para atención de un agente telefónico. Además, tendrá a disposición el número de WhatsApp 0986-9253-63 o puede también enviar un mensaje de texto al 6367. Acompañado de la palabra predio, un espacio y su número de predio, el sistema les contestará cuál es el valor de la deuda. Este año no habrá incremento en el impuesto predial, pero sí se cobrará un rubro a aquellos barrios que tuvieron mejoras. Iniciar el cobro de implementación de lo que correspondería a Ruta Viva. Sin embargo, otros servicios municipales que no estén relacionados con el impuesto predial sí tendrán atención presencial, pero ojo, serán bajo previa cita. Pero exclusivamente para los servicios de patente municipal y reclamos de carácter administrativo tributario. Pero nosotros, desde el Contact Center, nosotros mismos otorgaremos el turno. El pago del impuesto predial lo puede hacer en cualquier entidad financiera. En Quito informó Adriana Rojas. Y en otro tema, en Quito se busca a Marta Andrade, de 68 años de edad, quien padece Alzheimer y diabetes. La mujer se encuentra desaparecida desde el 27 de diciembre del 2020. Su nombre es Marta Mercedes Andrade Cruz y su familia la busca sin descanso. La mujer salió de la casa de su hijo la mañana del pasado 27 de diciembre, ubicada en las calles Tamia y Lirañán, al sur de Quito. La madre de familia llevaba vestida una chompa y pantalón color rojo, zapatos y cartera negra. En una de sus manos cargaba una funda con su pijama. Las cámaras de seguridad registraron parte de su trayectoria, pero hasta la fecha se desconoce su paradero. Estamos como familia desesperados buscándole, porque como le comento, ella toma medicación. Mi mamá tiene una demencia tipo Alzheimer, también es diabética, entonces necesita medicación. Es de vital importancia encontrarla. Las enfermedades que presenta Marta la hacen una persona aún más vulnerable frente a la pandemia. Los días pasan y la angustia incrementa para esta familia. Sabemos qué más hacer para encontrarla. Nos hemos desplegado en sur, centro, norte, en caravanas, en autos de familia, amigos que nos han apoyado para buscarle, pero no encontramos resultado, no sabemos qué más hacer, cómo buscarle. Entonces mi pedido a todos los que me puedan escuchar o ver es eso, que nos ayuden, que nos den una mano. Buscando a mi mamá estamos ya desesperados, queremos encontrarle, queremos que Dios nos permita tener esa oportunidad de encontrarle. Marta tiene 68 años de edad, es de estatura pequeña, lleva el pelo corto, de color negro y es de contextura gruesa. Aparentemente la última persona que la vio fue por el sector del Seminario Mayor en el centro norte de la capital. Si le ven o saben de ella, poder acercarle a un UPC, a la unidad de policía más cercana. Si usted tiene alguna información sobre Marta, no dude en comunicarse al 1-800-335-486. Informó Valeria Navarro. El fallo de la Corte Intermedicina de Derechos Humanos a favor de la familia de Paola Guzmán Albarracín marcó un precedente a nivel mundial ya que fue la primera sentencia emitida por el caso de abuso sexual en el ámbito educativo. Le contamos. 2020 fue el año en el que Petita Albarracín vio la justicia tras 18 años de la muerte de su hija Paola Guzmán, acción que no la encontró en Ecuador por lo que debió acudir a instancias internacionales. Paola, de 16 años, estudiaba en la sección vespertina del desaparecido colegio público Miguel Martínez Serrano, ubicado en Guayaquil. Allí fue víctima de acoso y abuso sexual por parte del vicerrector Bolívar Espín, de 65 años. Quedó embarazada del funcionario y este quiso que el médico del plantel le realizara un aborto, quien también abusó sexualmente de ella. Abrumada por los hechos, el 12 de diciembre de 2002, Paola ingirió 11 diablillos, un producto usado en la pirotecnia. Ya con los síntomas, la joven no recibió atención médica en la institución. Fue su madre la encargada de trasladarla a una casa de salud, pero falleció al día siguiente. Se la tuvo media hora rezando y culpabilizándola por lo que había ocurrido. El tiempo que permaneció la adolescente en la enfermería, el dispensario médico del colegio, no influyó en lo absoluto en el resultado clínico final. Pero a ver, es el deber de diligencia, es el deber de prevención, había que hacer algo, tenían que actuar inmediatamente. Al enterarse de los abusos, Petita pidió a los forenses constatar si hubo embarazo y denunció al vicerrector. Mi hija estuvo embarazada porque mi hija le enseñó la prueba de embarazo en un laboratorio particular de su compañera. El juicio contra el abusador se suspendió en el 2004 por decisión de la jueza que llevaba el caso hasta que el acusado se presentara voluntariamente. Pero cuatro años más tarde, el victimario solicitó que el juicio prescribiera y se lo aprobaron. Desde entonces el caso está archivado y hasta el día de hoy, Bolívar Espín continúa en libertad. El tema de la prescripción no es la primera vez que lo veo en casos ecuatorianos y no deja de llamarme la atención. Si una persona que está siendo investigada por la comisión de un delito se escapa, se fuga, espera algún tiempo y dice que prescribe, ya, y se acabó todo. Sin embargo, Petit Albarracín, patrocinada legalmente por el Centro Ecuatoriano para la Provención y Acción de la Mujer Cepam, denunció al Estado frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien en enero de este año llevó a cabo una audiencia sobre el caso. Allí, representantes del Estado reconocieron parcialmente su responsabilidad al no prevenir que se diera esta situación en el ámbito educativo. Para el Estado es importante terminar esta audiencia en la última intervención que tiene ratificando el pedido de disculpas públicas a la señora Petit Albarracín que se encuentra aquí presente. A pesar de ello, cuestionaron las causas del fatal desenlace de Paola. No se puede afirmar de modo terminante que el suicidio del adolescente Paola Guzmán se haya derivado directamente de la presunta violencia a la cual fue sometida en el ámbito educativo. Pedir disculpas públicas y al mismo tiempo decir que no tiene la razón en un caso es desconocedor de los sentimientos de la víctima. El 24 de junio de este año la Corte declaró responsable al Ecuador por el prejuicio causado a Paola y a sus familiares, por lo que resolvió en su sentencia indemnizar a la familia de Paola con 70 mil dólares, declarar un día oficial de lucha contra la violencia sexual en las aulas, tratamiento psicológico a los familiares de Paola, publicar el registro oficial de la sentencia, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y si la madre de Paola aceptaba, otorgarle a su hija el título póstumo de bachiller. Dicha entrega fue realizada por la ministra de Educación el pasado 9 de diciembre en la gobernación del Guayas. El presidente Lenín Moreno también estuvo presente y declaró el 14 de agosto de cada año como el día de la lucha contra la violencia sexual en las aulas. Mil disculpas por lo ocurrido, mil disculpas por qué esto pasó en nuestro querido Ecuador. El acto se dio justo un día antes de la fecha en que Paola Guzmán Albarrazin habría cumplido 34 años. Esta es la primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre violencia sexual en instituciones educativas, informó Celeste Dueñas. Y mucha atención porque más de 214 mil casos de coronavirus existen en el país. Los hospitales continúan recibiendo a pacientes portadores del virus. Enseguida regresamos. Continuamos con TBC a primera hora. Al momento la cifra de casos confirmados de COVID-19 en el país se ubica en 214 mil 614. En los hospitales se continúa recibiendo pacientes portadores del virus. Ecuador registra en inicios del año nuevo 214 mil 614 casos confirmados de COVID-19 y un total de 14 mil 59 muertes confirmadas y probables a causa del coronavirus. Solo en Quito se reportan 69 mil 956 casos. Tras culminar el año, en los exteriores de los hospitales no se registró mayor movimiento. No ha venido ni ambulancias ni nada. Cuando hay COVID entonces viene mucha ambulancia. Si bien uno que otro paciente llegó con síntomas como fiebre, dolor de cabeza, pérdida de los sentidos como gusto y el olfato, los mismos fueron atendidos en las carpas auxiliares en donde se realizan las pruebas para detectar si una persona tiene o no COVID. Sin embargo, en los próximos días se conocerá si los testejos de Navidad y fin de año incrementaron o no los índices de contagio del virus. Quienes permanecen en los exteriores de los hospitales a la espera de sus familiares que han ingresado o no por coronavirus temen contagiarse. Exactamente, toca correr todos estos riesgos acá afuera. No hay, como usted puede ver, estamos aquí en interperie, pero dicen que son seguridades adentro, toca aceptarlas. Informó Valeria Navarro. Varios países han empezado la vacunación masiva contra el COVID-19. En Ecuador el proceso iniciará en marzo. Algunos que para epidemiólogos ya es tarde. Veamos. El mundo ya cuenta con un calendario tentativo para la vacunación masiva contra el COVID-19. En diciembre de 2020 recibieron millones de vacunas Estados Unidos, Reino Unido, Rusia y China. Para enero de 2021 está previsto que en la lista ingrese Argentina, Chile, Brasil, México, Canadá, España, Italia y Japón. En febrero estaría Venezuela y para marzo las vacunas se distribuirían en Ecuador, Colombia, Uruguay, Paraguay, Perú, países africanos y asiáticos pobres. Pfizer como de AstraZeneca ya están comprometidas con países como Estados Unidos, como Alemania, como Inglaterra. O sea, ya está comprometida. Ellos pusieron miles de millones de dólares para poder tener acceso a estas vacunas. Ecuador firmó un acuerdo con Pfizer y en enero llegarán las primeras 50.000 dosis. Para marzo se distribuirán las otras dos millones que se han adquirido. A esto, el presidente de la República, Lenín Moreno, también dio otro anuncio. Paralelamente, se ha iniciado con esta misma empresa un nuevo proceso de negociación para la adquisición de alrededor de dos millones de dosis adicionales. A decir de epidemiólogos, la vacuna llega tarde a Ecuador. El Ecuador para cubrir, para tener una población inmunizada que produzca un efecto y una reducción significativa de la pandemia requiere vacunar al menos a 12 millones de personas durante este próximo año. Alcanzar una inmunización de rebaño podría tardar bastante tiempo. Nos va a llevar por lo menos todo el año 2021 conseguir una inmunidad suficiente para realmente reducir la velocidad de transmisión del COVID-19. Sin embargo, existen planes para agilitar el proceso de vacunación y una de ellas es trabajar en cuatro ciudades con mayor número de casos que son Quito, Guayaquil, Manta y Cuenca. Tenemos una inmunidad adquirida a través ya de los contagios durante estos ocho meses que es mucho mayor que los países de Europa. El proceso de vacunación en el Ecuador cumplirá con algunas fases empezando por los sectores que se encuentran en primera línea atendiendo la pandemia, informó Valeria Navarro. Y una enfermera ecuatoriana que vive en los Estados Unidos ya recibió la vacuna contra el COVID-19. Ella nos cuenta su experiencia y cuál es la situación actual en los hospitales de este país norteamericano. La mayoría de veces... Daniela Moreno es enfermera y trabaja en la sala de cuidados intensivos en el Hospital de Veteranos de Florida, Estados Unidos. La ecuatoriana que reside en el país norteamericano desde finales de los años 90 ya recibió la vacuna contra el COVID-19. La vacuna fue de Pfizer la que está lo que primero llegó me dolió el brazo el segundo día cometió un poquito de dolor de garganta y nada más o sea un poquito puedo decir de cansancio pero nada nada extremadamente que me tenga en la cama. Daniela asegura que sintió un poco de miedo. Claro que se tiene recelo porque o sea es una vacuna que fue hecha en menos de un año una vacuna en general se demora hacer más de 10 años. Sin embargo considera que esto es necesario para superar la pandemia. Si una persona decide no ponerse la vacuna o sea básicamente si le pasa algo está disponiendo a otra persona que realmente no tiene chance de sobrevivir que pueda ser tu abuelito o tu tía. El relajamiento ante las medidas de bioseguridad han generado un nuevo rebrote en Florida. Todo el hospital está absolutamente lleno. Sí ha sido duro estas últimas semanas más que la primera vez cuando comenzó todo esto. El hospital en donde trabaja la ecuatoriana atiende a personas adultos mayores uno de los sectores más vulnerables ante la enfermedad. Realmente la gente mayor de edad de 70 años nunca se recupera especialmente si tengo ventilador la mayor parte de porcentaje ellos no vencen el virus y mueren y apenas ese paciente fallece nos llama en emergencias porque está esperando para llenar la cama otra vez. A su consideración la población debe tomarse en serio lo que está ocurriendo en el mundo. Si las cosas no cambian no las cosas no nosotros nos vamos a ahogar en trabajo. Recuerde que el personal de salud trabaja para salvar vidas pero salir de la pandemia es una responsabilidad de todos informó Valeria Navarro En medio de la pandemia se considera que existe déficit de donantes de sangre pues muchos voluntarios tienen temor a contagiarse conozcamos si usted puede o no donar sangre si se infectó del COVID-19 veamos En muchas ocasiones la vida de las personas depende de una transfusión sanguínea sin embargo en plena pandemia los donantes voluntarios que contribuyen con este elemento vital han disminuido en todo el país en su mayoría por temor así lo explica el vocero de la Cruz Roja Víctor Aguirre nosotros hemos tenido disminución de la colecta de sangre por este problema de la pandemia por las limitaciones de movilización el riesgo al contagio para hacer una comparación en 2019 el año se cerraba con 180 mil unidades y este año con pandemia 144 mil es decir hubo una baja del 30% que la donación de la donación de sangre es un método seguro obviamente recautelamos la integridad al utilizar todas las medidas de bioseguridad de parte de todo nuestro personal María Belén Lema es una donante periódica debido a su tipo de sangre sin embargo desde hace meses no ha acudido a la Cruz Roja por temor a enfermar se dice yo dono sangre hace ya varios años tengo una sangre opositiva y médicamente los doctores me han recomendado realizar la donación de sangre frecuentemente este año lamentablemente no lo he hecho desde que inició la pandemia no he donado sangre por varios factores la principal es el temor de contraer el virus de salir es entonces que aquí surge la pregunta ¿pueden donar sangre a las personas que tuvieron COVID-19? nosotros no podemos aceptar si está un proceso viral que está con el coronavirus pero una vez que ha sido diagnosticado y ha cumplido todo el procedimiento y está dado de alta hay que esperar tres meses y pueden donar es por eso que desde la Cruz Roja se hace un llamado a la población a acudir a sus instalaciones a donar sangre y con ello ayudar a salvar vidas recalcan que al interior de los establecimientos se aplican los protocolos estrictos para evitar que los donantes se contagien informó Ismenia Solórzano y durante el 2020 Ecuador también enfrentó amenazas a sus recursos marítimos a mediados del mes de julio la presencia de una flota china cerca de la zona económica exclusiva de Galápagos alertó a las organizaciones sin fines de lucro ambientales y también a las autoridades sobre el proligro que enfrentaba la flora y fauna de las islas tras meses de varias conversaciones las embarcaciones se retiraron de la zona hemos detectado la presencia de una flota pesquera en las afueras de las zonas económicas exclusivas esta fue la voz de alarma lanzada por las autoridades navales el 16 de julio a través de una rueda de prensa en ella se alertaba al país de la presencia de 260 embarcaciones chinas cerca de la zona económica exclusiva de las islas Galápagos y que ponían en riesgo sus recursos se trataba de una flota pesquera china instalada en el corredor marítimo entre las zonas económicas continental e insular y que llegó al lugar con el fin de pescar calamar desde hace un mes se viene detectando la presencia de una flota numerosa desde el pacífico sur es precisamente por esa riqueza ante ello el presidente Moreno convocó el 27 de julio al canciller Luis Gallegos Roque Sevilla y Yolanda Cacavaxe para formar un equipo de trabajo con el fin de diseñar estrategias para la protección de las islas y sus recursos marítimos eliminar tal vez ojalá ese corredor que existe que es mar internacional y donde no podemos hacer nada la asamblea nacional por su parte aprobó el 4 de agosto un proyecto de resolución donde se condenaba la pesca ilegal y condenaba la tardía actuación diplomática y política en este caso en el ámbito diplomático el canciller Luis Gallegos anunció el 5 de agosto los acuerdos alcanzados con representantes de China en el control de las flotas pesqueras China acepta que Ecuador supervise los barcos pesqueros chinos que se encuentran en Alpamar solicita que si la parte ecuatoriana tuviera cualquier índice de pesca ilegal por parte de la flota pesquera china se informe a su gobierno asimismo el gobierno chino informó a través de un comunicado que prohibía la pesca en las islas Galápagos y anunció el inicio de una veda para cerciorarse de esto la armada del Ecuador comenzó a patrullar la zona y el 7 de agosto confirmó que las embarcaciones aún continuaban en la zona e informó que había 350 embarcaciones y no 260 como se dijo en el principio esto debido a que algunos barcos apagaban su sistema satelital para evitar su rastreo datos reafirmados por el ministro de defensa en una rueda de prensa en Guayaquil el 18 de agosto seis días después el propio embajador chino en Ecuador Chen Wu Yu compareció ante la comisión legislativa de soberanía y relaciones internacionales donde reconoció esa información por otro lado rechazó que se realizara una investigación por parte de un organismo internacional aduciendo que no existía una base jurídica para ello la flota pesquera china se retiró de la zona exclusiva de las islas en septiembre luego de la presión nacional e internacional esta situación solo evidenció la fragilidad en los controles marítimos con respecto a las amenazas de barcos extranjeros que constantemente depredan nuestros recursos informó Erick Zambrano de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad